El actor mexicano Carlos Villagrán sostuvo que este será el último año que interpretará al personaje de Kiko, para disfrutar su retiro de los escenarios y por respeto a su edad. Tras 48 años de trabajo continuo, agradeció a su público por permitir hacerlos reír durante tanto siempre, sin embargo, prefiere ahora sí por fin a un ciclo para dedicarse a otras cosas. Me despido por respeto a mí mismo, por respeto al público y por la edad, dijo en entrevista con América Espectáculos con motivo de su gira por Sudamérica. Video, Perú TV, vía YouTube, entre sus próximas actividades planea publicar un libro e inaugurar un restaurante en el país Inca. Estoy dejando el personaje en plenas facultades, que es lo que más me apoya para hacer el Kiko, dinámico que la gente está acostumbrada a ver, declaró. A sus 74 años de edad, Villagrán todavía trabaja en presentaciones circenses por distintas partes del mundo, pero aseguró que se tiene que despedir, para no llegar a ser ese Kiko decrépito. No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo, explicó. Finalmente, contó que ha tratado de juntar al elenco original de El Chavo del Ocho, sin embargo, no todos los actores están de acuerdo. Podría interesarte, el lado oscuro del Chavo del Ocho y las dictaduras en América Latina Maduro se compara con el profesor Jirafales y el elenco del Chavo del Ocho Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!